El defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseguró que sí existió una orden judicial del tribunal que lleva la causa contra Daniel Ceballos para su traslado a la cárcel 26 de julio, ubicada en el estado Huarico. Maholi Aldana con la información. Tarek William Saab dijo que desconoce las razones del traslado y que la defensoría ha acompañado desde la madrugada del sábado en este proceso al exalcalde de San Cristóbal, a quien se le sigue el juicio por la presunta comisión de los delitos de agavillamiento y rebelión civil. Ese mismo día, sábado, el defensor delegado de nuestra institución nacional de derechos humanos logró entrevistarse, logró ver durante más de una hora al ciudadano Daniel Ceballos y constató de que estaba en una celda solo, no con delincuentes de alta peligrosidad y tampoco en la PGB y que obviamente nosotros solicitamos por la vía de nuestro delegado que fuese igualmente atendido por sus abogados. Sobre Leopoldo López, el defensor del pueblo dudó que haya comenzado huelga de hambre el fin de semana y aseguró que nunca ha estado incomunicado. También dijo que espera que el llamado de López a manifestar este sábado no sea un coletazo de las guarimbas. Estamos hablando de tres fases. El día sábado la defensoría del pueblo lo visitó, habló con él. El día domingo él pudo ver a sus hijos, habló con sus hijos, almorzó con sus hijos. Hoy lunes está siendo atendido por dos de sus tres abogados. Por lo tanto, los hechos demuestran que no hay tal incomunicación. Estas declaraciones las ofreció luego de una reunión con representantes de ACNUR en Venezuela, a quienes le señaló que 5.788 personas se encuentran en el país en calidad de refugiadas. Maoli Aldana, Noticiero Benevisión.